Pues muchas gracias, me vais a permitir cierta licencia por la hora, yo nunca voy a ningún evento, nunca hablo en público, y menos, bueno esta vez no me he podido escapar porque estaba Antonio y se ve, entonces bueno, lo primero que voy a hacer es sentarme y sacarme la chaqueta, porque si se dan cuenta, todos los que hablamos de innovación, pues venimos hoy de blanco y azul, vale, todos llevábamos, si ustedes han observado el patrón, todos veníamos con una chaqueta azul, entonces simplemente para que lo recuerden, esto me lo he enseñado hace muchas veces un director de marketing, hay que hacer algo diferente al principio, él tiraba la chaqueta al público y eso no lo voy a hacer, porque eso es verdad que es lo único que recuerdo de aquella conferencia, eso me dijo que era marketing, vale, y eran los cursos del escorial que no sé si se siguen haciendo, vale, lo segundo, yo traía hoy una presentación preparada, ya se dan cuenta que no estoy habituado, con mi ordenador y en un atril, con lo cual significaba que iba a estar de pie y más cerca de ustedes, me encuentro sentado y con un ordenador que no es el mío, entonces me va a tocar innovar, entonces si sale algo mal, pues también lo vemos, y volviendo un poco al principio de esta conversación, yo hoy me une bastante a algo emocional, vale, por eso hoy estoy aquí, cuando yo empiezo con este proyecto, me puse a buscar correos, y la idea surge en 2013, de tesoros digitales, 2013, si nos acordamos del contexto que había en el 2013, vale, pues posiblemente los que vivíamos en España y salíamos fuera de España nos decían que íbamos a ser intervenidos, que a dónde vamos, que qué vamos a hacer, vale, porque iban a venir los señores de negro, se llamaban de negro, porque visten de corbata y negro, vale, y no son los señores amables, especialmente que decía Augusto, a quien tuve el gusto de conocer, y la verdad que es una goza de trabajar, también aprovecho, pues para dar todas las gracias a todo el equipo, que realmente yo solo estuve en la idea del principio y no en la ejecución, vale, porque creo que hoy en día, también ha hablado Xavier Marcet, ha hablado al principio de esto y creo que yo soy un fiel convencido, de que hoy en día nadie sabe todo ni nadie puede hacerlo solo, con lo cual los equipos, cuanto más competencias tengan, más diferentes sean y más híbridos sean, mejor, bueno, pues yo en el 2013, y siento decirlo, un bibliotecario me presentó un archivero, vale, y no es un cuento, ni una anécdota, es la verdad, o sea, conocí a Antonio Alonso, le conté la idea, empecé a contarle la idea, él me presentó a Seve, fue así, tal cual, acto seguido, yo como estaba convencido, a las pocos días me fui a Londres, vale, y me empecé a reunir con gente relevante, que yo creo que siempre, pues nos llevaba a la ventaja, la gente que había trabajado con el archivo de Busser Churchill, la gente que estaba haciendo cosas realmente increíbles, vale, y me volvieron a decir lo mismo en su ojo, no se me olvida, pero Carlos, tú a quien representas, y además vosotros vais a ser intervenidos, yo me faltó un poco de visión histórica de decir, y vosotros vais a estar fuera, vale, pero ahí no tuve esa visión histórica que a veces debemos de tener los innovadores, vale, realmente el inicio empieza después, vale, y sucede esto, yo cuando veo estas fotos de vuestra web, del proyecto, ya, y digo vuestra porque esto ya pasa a ser la historia del proyecto, ya es de archivos, uno se siente muy gratificado cuando ve que es el iniciador, nos dedicamos todavía a innovación, imaginaros, yo empecé en filosofía, en racionalidad tecnológica, pasé por la escuela de ingenieros con inteligencia artificial, colaboro con gente del MIT y me dicen, wow, tú llevas toda la vida en esto, dije sí, pero no se llamaba innovación, se llamaba intentar que las cosas sucedan, vale, y peleábamos con gente, como por ejemplo lo decís, las normas, con el cumplimiento, yo un día pregunté, decía, hay una norma y de repente los que se juntan hacen dos más, dije, eso es totalmente cierto, en España hay, un día lo calculamos cerca de 300 y pico mil normas, contando reglamentos de ayuntamientos y demás, imagínese un camión que empieza con naranjas en Valencia y llega aquí, ha pasado por diferentes sitios de comercio electrónico y ha pasado por diferentes legislaciones, bueno, yo estoy seguro que hoy estoy incumpliendo alguna aquí, al utilizar un ordenador que no es mío, entonces le pido perdón porque no me las conozco todas, e incluso hicimos la broma de buscar, cuando se creó la ley de drones, pues evidentemente la ley de palomas mensajeras sigue vigente, yo creo que se podía haber utilizado, pues siguen las dos, yo no sé si ustedes utilizan palomas mensajeras, frecuentemente o alguien, pero los drones se ve que va más, bueno, pues al final yo creo que un proyecto de innovación tiene que tener tres, me sumo, esto viene a sumar lo que dijo Xavier, lo que habéis dicho muchos expertos en la jornada de innovación, los directores de archivos, estrategia, personas y alianzas, y pinto en negro en personas porque al final toda la tecnología, y voy a enseñar tecnologías hoy, os voy a abrir un poquito la cabeza, voy a enseñar algunas herramientas así rápidas por la hora que es, al final si no nos centramos en personas, yo digo que nosotros hacemos tecnología para el bien social, o en inglés podemos decir inteligencia artificial para el bien social, también se puede decir, bien social hoy en día es para toda la ciudadanía, en diferentes culturas se puede transformar la palabra social por ciudadanía, y evidentemente sin una estrategia, o sea, quien no tiene un plan, evidentemente no va a ningún lado, es más, el plan solo te vale para saber que no vas a ningún lado, en innovación, porque el fracaso, como decían, está permitido, es doloroso, pero fracasas muchas veces para poder hacerlo, yo no me importa la palabra fracaso, porque quizás estoy con muchos americanos e incluso la valoran, acuérdense ustedes que el señor Bill Gates ficha su primera cúpula, que le da el éxito a donde llegó, que eran los que habían quebrado IBM, ¿vale? ¿Por qué? Dijo, estos señores son tan listos que dos veces no la estropean, ¿vale? Fue su pensamiento. Déjenme preparar esto, después se lo compartiré. Esto es una cosa muy importante que pasa ahora mismo, y pasa desde el COVID, pasa por la geopolítica, y he hecho una tabla de oro de entrada, que es algo que se hacía en el siglo XX, los consultores empezaban con una tabla de oro de entrada, yo nunca me considero un consultor, lo siento, creo que no estoy tan alto, simplemente estoy más en el inicio, y puse antes ahora global y local. Fíjese lo que sucede, hasta hace muy poquito tiempo, las fábricas, cualquiera que quisiera hacer algo, decía esto es muy fácil, viene muy económico, viene de fuera, y además yo tengo aquí gente después para transformarlo, diseñarlo, pues esto acaba de cambiar, y si ustedes no lo ven como administración, acaba de cambiar. ¿Y qué acaba de suceder? Las fábricas, por favor, cada vez más cerca, y el talento, que no lo tenemos en España, que no lo tenemos porque se ha ido y no lo generamos tan rápido como lo que necesitamos. Permítame decir, y si me permite esta libertad, que en España existe mucho talento y mal pagado, ¿vale? Por eso se nos van, ¿de acuerdo? No porque no estén preparados, simplemente porque están mal pagados, ¿vale? Y me encuentro con mucha administración, muchas personas que me dicen, Carlos, ¿tú qué conoces a…? Los gallegos decimos que donde no llegamos, pues mandamos recado, ¿vale? Se dice, entonces, eso con el móvil hoy en día puede ser un pin de WhatsApp, ¿me entienden? ¿Vale? Pero intentamos saber dónde está, ¿vale? Y también en las personas, muchas veces también hay que romperse la cabeza, porque yo, la única que me senté con este señor y aquel señor, es que me di cuenta que ellos eran más innovadores que yo, ¿vale? Y que dentro del ecosistema que tenía más regulado y más cerrado, pues evidentemente estaban intentando hacer algo que no se había hecho antes. Yo dije, bueno, que España ya tenéis, pues ninguna. Digo, bien, estamos en el momento, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no? Y decir lo que no lo has hecho ninguna vez, pues eso para mí es muy loable. Pero fueron innovadores porque se lo creyeron, ¿eh? O sea, lo que creyeron es que me costa que tuvieron aquí sus reuniones más tensas, algunas más divertidas que otras, trajimos a los ingleses, los ingleses alucinaban un poquito porque decían, pero si vosotros tenéis, decía este señor, no me acuerdo de frases tuyas, tenemos, Carlos, la memoria del siglo XV, hasta el siglo XV tenemos la memoria del mundo. Dije yo, caramba, la tendremos bien guardada, porque me imagino que ocupará muchísimo. Yo siempre pienso en digital, no pienso en papel, pero cuando me empezó a decir que en el haga había dos, me acuerdo de esas cifras, no sé, mirad, más de 200 kilómetros, digo, ¿es tan típico? ¿Cómo 200 kilómetros? Si lo ponemos en línea, esto es muchísimo, ¿no? Entonces me doy cuenta que esto que tenemos arriba, que son variables, esto vale para hoy, va a volver a cambiar y seguramente habrá intersecciones. Pero el talento nos va a costar cada vez más encontrarlo, por eso es muy importante las alianzas. Nos decían también, el amigo Marcet, subir el nivel. Subir el nivel no es lo que decía el amigo Augusto de subir el presupuesto. No, me gusta lo de con menos es más, ¿vale? Hagamos con menos, pero igual nos tenemos que aliar con gente que jamás habíamos pensado que podían ser nuestros aliados, ¿vale? Eso es importante y eso Internet hoy lo permite, ¿vale? Permite encontrar a gente totalmente abierta a colaborar, cosa que antes era imposible. Posiblemente tengamos que tener lo que hoy se llama, habláis mucho de misión, de valores, hoy se habla de propósito, que es un poco el porqué de las cosas. Todo el mundo sabemos que el que tiene un porqué, pues encuentra un cómo. ¿Vale? Es simplemente eso, aterrizarlo un poquito, ¿vale? La transformación en el ámbito del talento, ¿qué sabemos hacer? Hoy en día cuando la gente se le pregunta, ¿esto sabéis quién lo ha montado esto detrás? ¿Habéis visto estos cubos en algún sitio? Seguramente no, no los habéis visto, ¿no? Esto lo hace Inditex. Inditex le pregunta a los diseñadores, entra ahí y píntame algo en las escuelas de diseños, no me mandes tu currículo, píntame algo. Y allí, en un pueblo perdido del norte, en Arteiso, hay alguien que está viendo las entradas y está viendo lo que pintan estos chicos, estas chicas. Y dice, oye, llama a este, que parece que es creativo, ¿vale? Pero no están leyéndose su currículum al uso, ¿vale? Si os dais cuenta que para ser innovador, a veces hay que tener otra mirada. También hay que recordar ciertas historias, claro, que si leéis historia, que me imagino que vosotros leéis mucha historia, pues os acordaréis cómo a Walt Disney, ¿no? Pues pierde su primer empleo por falta de creatividad, ¿no? Bueno, pues ese despido yo creo que fue muy doloroso, ¿no? Y o como en mi ciudad, donde Pablo Picasso vivió solo unos meses porque hace un viento terrible y mejor estaba en Málaga que en Cataluña, que desarrolló mucho más, pues su primera exposición, el cronista de la ciudad le dice, este chico falta técnica y no se le augura un largo camino en la pintura, ¿no? Bueno, pues menos mal que este chico tenía 10 años y no debió leer el periódico ese día porque eso la crítica a un artista le puede ayudar y le puede hacer mucho daño, ¿no? Pero bueno, son cosas de la historia que a veces suceden, ¿vale? La innovación, bueno, yo cuando lo estoy paseando por sí y me dicen, oye, Carlos, esto está en el archivo de India. Pues me emociono, me emociono. ¿Por qué? Porque es ver que realmente lo hemos conseguido, lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho como país, lo hemos hecho como archivos y casi en el tiempo de descuento, ¿no? Como digo yo, porque Antonio se nos... Dice, yo me voy a jubilar, me jubilar, pues espera, hombre, que esto acaba. No te vayas todavía, ¿no? Mira tu innovación, ¿no? Esta es una mujer que curiosamente, ya ves que tiene un nombre español, reside en Madrid, entre Madrid y Nueva York, ¿vale? Y me gusta mucho cuando hablo con ella, el otro día estuvimos con ella, porque dice que cuando innovamos, me dice, Carlos, siempre eliminamos un problema pero generamos otro. No te olvides de eso. Y yo aquí me pongo modo filósofo. Pues es verdad. Siempre generamos uno nuevo. Con lo cual, aquí entramos en ese ciclo, en esa metodología virtuosa que decía, la innovación cuando acaba y cuando empieza. Nunca. O sea, no sabemos. Esto es como el cuadro del artista. El cuadro está acabado cuando el artista cuelga el pincel. ¿Vale? Decide que el cuadro no sigue con él. Ahí está acabado. Pues la innovación es lo mismo. Vosotros pondréis un poco el fin a cuando es esa innovación. ¿Vale? Los datos. Fijaros, datos no voy a decir nada. Simplemente que yo me quede en aquel momento. Os voy a hablar de cosas que hablábamos en aquel 2000. Porque los datos. Pero vosotros los datos, yo no estoy pensando ni en los números ni en los metadatos, que me parece una cosa complicadísima. ¿Vale? Y de expertos. Estamos hablando de todo. Estamos hablando de sonidos. Estamos hablando de imágenes. Hoy el dato es tan necesario si no, no hay tecnología. Hoy la tecnología más disruptiva que podía ser la inteligencia artificial, que le llamamos inteligencia artificial a todos, perdonadme, pero ya como aquí hay una sala de expertos después de una innovación, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Pues las más avanzadas son dos. La visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Y en las dos, los archivos estatales jugan un alto papel si quieren. ¿Por qué? Porque tienen datos y tienen datos visuales que pueden entrar por una cámara y pueden generar textos y textos tenéis muchísimos. De hecho, existen nuevas profesiones, ¿no? Existen profesiones nuevas que se están buscando a una inteligencia artificial. Hace falta preguntarle bien. Tiene poco de inteligencia y mucho de artificial o modelo porque al final lo hizo un humano, ¿vale? Y existe y cuando dices el modelo funciona, pero se presenta uno, yo voy a hacer después una prueba, os lo voy a hacer en un ejemplo en tiempo real, os voy a pedir a alguien que pregunte algo y seguramente el modelo falla. ¿Y por qué falla? Bueno, porque igual no le estamos sabiendo preguntar bien, ¿vale? Fallamos los humanos, no falla la tecnología. La tecnología suele funcionar. En el tema de los datos hay que todo un recorrido por hacer y ustedes y vosotros como organización, como sois garantes de todos esos activos, ¿vale? Que incluso desconocéis. Yo recuerdo también que me decían, aquí viene mucha gente experta y viene buscando ideas para guiones, guionistas, ¿no? Me parece un buen sitio para ir. ¿Por qué? Porque estás en un terreno muy inexplorado, ¿no? Y posiblemente con tu creatividad pues puedas pensar una idea, ¿no? Que no está pensada y la puedes desarrollar bajo una técnica ya de guión, ¿vale? Los datos, de verdad, que no los soltéis a la primera. Si alguien quiere hacer un convenio con vosotros de datos, yo lo llevaría a la cámara de datos, ¿vale? Lo llevaría a él, espera, vamos a ver por qué. Porque de verdad, es vuestro principal activo en este momento y si lo soltáis, estáis soltando vuestro activo y perdéis el control de toda tecnología posterior, ¿vale? Yo aquí lo digo simplemente porque os vendrán cantos de sirenas y os contarán, oye, vamos a hacer un proyecto de datos. Yo les diría, muy bien, muy bien. Ya esperábamos esta sirena, ¿vale? Bueno, habláis de herramientas. La tendencia es no code, ¿vale? Lo que llamamos herramientas de botón gordo, ¿vale? Esto es como cuando va un cajero, mete uno, uno mete una tarjeta de crédito y aquello le devuelve dinero. Bueno, pues el primero que hizo eso y cambió de ciudad, debió ser, bueno, estaba muy confiado, ¿no? Porque dejó 5.000 pesetas en La Coruña, por ejemplo, fue un cajero de Madrid, metió un atracto de plástico, le devolvieron esas 5.000 pesetas, ¿vale? Él no sabía cómo funcionaba una red ATM, ni falta que hace. La tecnología es así, ya la lleváis todos en el móvil, en vuestras casas, en vuestros dispositivos, en todo lo que va a venir de IoT, nadie va a preguntar si sabéis de ella, pero sí que debéis utilizar herramientas como la que tenéis a la derecha porque yo entré el otro día y vi esta, vi la de la izquierda, me sonó Microsoft 365, 364, 363, 362, ¿vale? Y la de la derecha son herramientas visuales que son free y que son de no code y que ya tienen modelos por detrás muy potentes para hacer segmentaciones, clasterizaciones y elementos de datos muy importantes, incluso cuando trabajáis con todo el ámbito universitario, ¿vale? Esto traducido, ¿qué está sucediendo? Fijaros, ¿alguien os suena GitHub? Os suena, me imagino que sí, ¿no? Pues esta es una compra gigantesca, quizá Microsoft porque compró, digamos, todo el código que libera a la gente en ese repositorio gigantesco y ¿para qué? Pues ya lo estamos viendo hoy en día, los modelos los está entrenando con esos datos, por eso aquella compra millonaria al final fue tan millonaria que le salió hasta muy bien porque está generando nuevos productos y servicios, modelo GPT-3 que es procesamiento de lenguaje natural, me explico, tú escribes y ahí sale muchísimas cosas y códex, códex significa que hasta pensar que los programadores hoy en día le digo, mira, quiero hacer un programa sobre, le digo lo que quiero con mi lenguaje natural y en mi pantalla empieza a generarse el código, ¿vale? El código necesario para después ejecutarlo, o sea, los propios programadores están utilizando herramientas de lenguaje natural, fijaros lo que importante es que yo me exprese bien con la máquina, ¿vale? A los que les guste un poquito la ciencia ficción, la ciencia ficción siempre va por dentro de nosotros, es muy inspiradora y también crea también falsas expectativas, pero le recomiendo que vean una película de Odisea donde en el momento que está Halp, el comandante, en la nave y le dice, por Dios, despega, si no despegas nos vamos a morir todos y ¿qué le dice la inteligencia artificial? En voz, le dice, lo siento comandante, no voy a despegar, la última vez me mentiste y no estoy dispuesto a admitir una segunda mentira, dice, pero vamos a ver que también mueres tú, le dice, la verdad es esta y por el tono emocional la inteligencia le entiende y le dice, ok, activo, despegue, va a haber psicólogos que tengan que trabajar emocionalmente con los algoritmos, ¿vale? Ya es necesario porque estamos utilizando hoy por hoy herramientas de sentimiento que podemos captar con y yo no sé si habrá, si podemos recuperar sentimientos del estudio, vale, no lo sé, pero estoy seguro que en archivos de audio que tienen, archivos sonoros, nos pueden traer sonidos que incluso el oído humano con los años vamos perdiendo más, ya ni escuchamos, ¿vale? Sin datos no hay inteligencia artificial, que les cuenten cuentos, ¿vale? Son ustedes los garantes de que eso pueda suceder, ¿vale? Vemos estos datos, ¿no? Vemos estos proyectos, ¿no? Aquí vemos cómo sería William Shakespeare hoy, ¿vale? ¿Qué les parece? ¿Se han cruzado con él? ¿Alguien parecido a William Shakespeare en la sala? ¿Vale? Ana Bolena, ¿vale? No es que estén buscando, estas personas no existen las de las derechas, está, el modelo está intentando hacer algo muy curioso, Ana Bolena, me fijan en este detalle, ustedes me dirán si es verdad o mentira, fíjense en el cuello que lleva esta señora, esta reina, ¿y ahí qué lleva? Una, colgante, con la B de Bitcoin, y leyendo, yo tampoco lo sabía, le cortaron la cabeza, ¿no? Curioso, ¿vale? Podemos hacer mucha ideología, no voy a hablar de NFTs, no voy a hablar de Bitcoin, pero yo me gustaría ver si el símbolo de Bitcoin, ¿quién lo trajo? Si salió de este collar, ¿por qué no encontró otro collar igual? Puse la inteligencia artificial buscando en Google, búscame señoras con collares así y me aparecían evidentemente afroamericanas de ahora, ricas de Bitcoin, pero no de otro siglo, ¿vale? Tenemos a Dalí, Dalí es una inteligencia artificial que pueden buscarla, es de hace estos días, esto también está en un momento exponencial y Dalí, ¿qué hace? Dalí que juega con Salvador Dalí y Wall-E, ¿vale? Juega con los dos, que es el robot de Pixar, lo que hace es, subes una imagen, la chica de la perla, en este caso, la mujer de la perla, y lo que te hace rápidamente te saca, te saca seis variantes que él cree que podía hacer, ¿vale? Imagínense un creativo, un creativo no es capaz de hacer en ese tiempo ni más tiempo tantas variantes, prueben acopistas del Prado, prueben, júntense con ellos en una sala y digan, vamos a poner tu creatividad a partir de aquí, no lo son capaces de hacerlo, ¿vale? Toda inteligencia artificial tiene que ser tres cosas, quédense con esto, explicable, confiable y responsable, esto es lo que dice Europa, ¿vale? Europa está sacando una legislación, incluso España va a ser pionera, vamos a decir, como arenero, como sandbox en un tema de inteligencia artificial y nos piden que si a ustedes les hablan de la inteligencia artificial y les hablan de una caja negra, no escuchen, porque hoy en día tiene que ser explicable, a mí me explicas cómo sale esto, ¿vale? Imagínense un médico que le dice, usted está enfermo y ahora está usted curado, ya está, y dice, bueno, pero ¿qué me ha pasado? Para otra vez, usted no se preocupe, usted está curado, ¿qué pensarían de ese médico? Fortuito, acertó, bueno, esto pasaba con el paracetamol, lean la historia del paracetamol, durante muchos años el paracetamol funcionaba y la comunidad científica no sabía por qué, ¿vale? ¿De acuerdo? Lean la historia y aparece, o sea, que tiene que ser explicable, confiable y responsable, responsable porque ponemos a las personas en el medio, ¿vale? Esto es una conclusión que sí comparto con ustedes, los que trabajamos a veces con personas, tal, es más fácil trabajar con algoritmos sesgados que con personas sesgadas, ¿vale? Lo siento, yo aquí sí que, por eso ustedes entenderán que no doy formación nunca, no tengo esa capacidad y creo que es maravilloso aprender, me encanta aprender, es muy difícil enseñar, ¿vale? Creo que solo poca gente tiene la virtud de enseñar, ¿vale? Puede haber muchos maestros, pero maestros que recuerdes o que ya te hayan cambiado, bueno, creo que quizás hay menos, ¿vale? Pues al final, los algoritmos, los modos algoritmos los ha puesto alguien en marcha y el sesgo está puesto en esos equipos, por eso decimos que tiene que ser responsable, miremos, no me diga que usted esto lo ha hecho un equipo, denme nombre y apellidos, igual que los doctores, no me diga, el equipo médico del hospital le dice que usted se puede marchar, y dice, bueno, ¿pero quién es? ¿Quién lo dice? No, no, no firma nadie aquí, dice, bueno, ¿y si me pasa algo en a quién llamo? Al hospital, pues sería un poco lo mismo, ¿no? Siguiendo el ejemplo, usted tiene que saber quién está detrás de cada quien, ¿vale? Sobre el metaverso salió, bueno, curioso, ¿no? El metaverso, cuando buscamos la palabra metaverso, que es algo como muy nuevo, ¿verdad? Muy nuevo, es porque meta se ha convertido en una empresa, Facebook, y evidentemente podemos hablar de la economía del metaverso, no del metaverso, porque es una economía como tal, pues simplemente en la página 26 de este libro, a los que les gusta un poco el cómic, este es un subgénero, es ciberpunk, pues aparece, he cogido la cita, Iro es el personaje, le dice, Iro, está en un universo generado informáticamente, que el ordenador dibuja sobre el visor, sobre un visor, pueden ser gafas, se irá metiendo, ya están trabajando las lentillas, y lo lanzan a través de los auriculares, bueno, en la jerga de los entendidos, ese lugar imaginario se llama metaverso, y dice el protagonismo, Iro pasa mucho tiempo en el metaverso, ¿vale? Fíjese que esto es del 92, ¿qué pasaba en el 92? ¿Alguien se acuerda en el 92? ¿Cómo estaba Internet en el 92? pues empezaba tres W, 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 que alguno decías, me das tu correo electrónico y te decía tres W, dices, no, tu correo, que va con otro dibujito, ¿vale? No sabíamos ni decir arroba en ese momento, ¿vale? Bueno, pues también surge todo el tema de gemelos digitales, hoy en día a usted le va a decir, voy a hacer un gemelo digital, empieza a verlo, voy a hacer un archivo estatal que va a ser un gemelo digital, y se lo presentamos a la Unión Europea, ya nos estará escuchando, la misma para mí, y dirá, tengo un buen proyecto, bueno, pues esto también es antiguo, fíjese que es del 91, ¿vale? Ese concepto de gemelo digital, este, o sea, ustedes posiblemente se acuerdan, de más edad, hubo una época en Nueva York, en Estados Unidos, que había los bombers, recibían bombas, por carta, bueno, este recibió bastantes, porque este era un poco extremo, vamos a decir, en sus declaraciones, y recibió una y perdió la mano y un ojo, o sea, que el que inventó esto también, pues tuvo sus detractores, siempre hubo detractores, más osegados o menos osegados, la tecnología siempre hay en que la intenta frenar, siempre, o sea, quédense con eso, el qué, que puede ser las típicas frases que todos conocemos, para qué, no toca, esto siempre se ha hecho así, el presupuesto no está para esto, hombre, nadie tiene el presupuesto para el futuro, yo preguntaría si las cuentas, incluso los fondos de resiliencia, Europa prevé para la no previsto, para la no inventado, no lo tiene, no existe ese capítulo, pero siempre surgen cosas tan disruptivas que la intervención, yo no sé cómo, cómo hacer, que decir esto, cómo lo encajo, dónde lo encajo, me imagino que ya pues haciendo otra ley, claro, también existen muy curiosos proyectos como Voto, para que ustedes los vean, que es, entramos en, ustedes que son de ideas, piensen también en la parte de, sean críticos, utilicen el pensamiento crítico, es decir, oye, qué pasa si una inteligencia artificial es incluso la creadora, y le atribuimos la creación, pues esto es Voto, le llaman artista autónomo descentralizado, y está creando sus obras y exponiéndolas en galerías y subastas internacionales, curioso, podríamos decir que en este caso la máquina, el algoritmo, la nube, donde se procede, no es un artista, también podríamos decir, atribuirle a un pianista que el piano hace que él sea pianista, ¿vale? ¿Qué haría un pianista sin piano? ¿vale? Cualquier instrumento musical en el arte. Nos lleva a un debate, un debate que tenemos que ser muy creativos para esto. Todo el mundo de los videojuegos, los que tienen chicos, sobre todo los de en casa de 8 a 10, 9 años, han comprado pavos, han estado en Fortnite, siguen jugando, sus padres no quieren jugar tanto, ellos juegan aunque sea por detrás, ¿vale? Pero toda esta industria, que es una industria de entretenimiento, del entretenimiento, la cultura está yendo hacia el entretenimiento, el entretenimiento hacia la cultura. ¿Por qué lo digo? Hoy en día, lo que llamamos meta-humanos y esto que pongo aquí, que es un motor gratuito, que se lo pueden bajar y descargarlo, pueden ustedes crear meta-humanos. ¿Qué pasaría si creamos meta-humanos de personajes históricos de forma gratuita? ¿vale? ¿Qué sucedería? ¿Qué harían ellos? ¿Qué vida les daríamos? Les podríamos dar vida, ¿vale? Y si les damos vida, podríamos hacer algo mucho más atractivo, ¿no? Para una audiencia que consume en digital y que no va a parar de consumir en digital, ¿vale? No podemos parar ese consumo digital. Podemos decir, podemos ver, podemos ver salud mental, sí, podemos verlo. Podemos ver que los jóvenes se están configurando con vídeos de poquitos segundos, haciendo así, ¿vale? Y cuando te paras, el algoritmo dice, esto es lo que te gusta y te pone ahí todo. Prueben ustedes, los que tengan Netflix en casa, a intentar salirse del algoritmo de Netflix. Posiblemente tengas que abrir otra cuenta, porque solo te está poniendo lo que realmente cree que te gusta ver. Pero si vas cambiando de género, eres más eclético, pues posiblemente tengas un problema, ¿vale? También os quiero enseñar esto. Esta persona es metahumana, no existe personalmente y está utilizándose para utilizarse en sitios públicos para hablar idiomas que no hablamos, ¿vale? ¿Qué sucede? Yo puedo saber inglés, puedo saber un poquito de francés, un poquito alemán, pero es muy difícil que atienda a una persona de una manera, bueno, pues con datos reales, el metahumano, digamos, que entra, le entra, él sí que sabe hablar todos los idiomas y lo puede hacer. Fijaros quién lo está haciendo, Envidia. Envidia es la número uno de tarjetas gráficas del mundo, ¿vale? Ya están dejándose, lo que entonces hablaban también de las compañías se están volviendo tan líquidas que ya no sabemos si son de videojuegos, de entretenimiento, tecnológicas o un nuevo consultor para archivos y museos, no lo sé, ¿vale? Si doy el vídeo, es que vamos mal de tiempo, no le voy a dar, me voy al vídeo, no le doy, no le doy. Bueno, si le doy, vale, vale, no sé si... Envidia Maxime es una enorme innovación una construcción para avanzar cómo colaborar en este nuevo online world de horas. Con Maxime, puedes hablar varias idiomas. Alas al final y intemporal y aviclan nyuones. Yú dàjia geng hào de fén xiang y de xiang fà. Eye contact es crucial para engagerar en tu audiencia. Maxime keeps my eyes en yo incluso cuando están mirando a la script o cuando me siento un poco nervoso. Because you're actually not looking at me but rather a portrait that Maxime brings to life from a single phone out like this. Vamos a ver, no se trata nunca de sustituir a la persona pero en tiempo real, ahora por ejemplo hemos creado para una compañía le pongo un ejemplo el dato en tiempo real, coge el dato de AMT y dice el tiempo, ¿vale? Dice, oye, en Madrid y tú le preguntas y en Albacete y te lo dice en tiempo real, ¿vale? Te lo dice, tienes un coloquio en tiempo real. ¿Qué sucede con esto? Esto nos cambia, nos cambia forma de hacer porque estos son proyectos de low cost, de no code, o sea, proyectos muy pequeños, esto ya no está para las grandes corporaciones, ¿vale? Está aquí y vino para quedarse. Esto, la voz, las voces son muy robóticas, ¿saben ustedes que cuando Google, sí, sí, fue Google, el asistente de Google con el que ustedes hablan saben de qué ciudad es, ¿verdad? La persona que entró en el modelo, ¿no lo saben? Es de Zaragoza, es de Zaragoza, es una mujer de Zaragoza, ¿vale? De hecho, tiene un acento, creo que más neutro, ¿vale? Que si nos lo hubiéramos hecho nosotros en Galicia, pero bueno. ¿Os suena Spotify? Os suena, eso sí os suena. Bueno, pues Spotify acaba de liberar una herramienta que os recomiendo, Anchor, ¿vale? que permite en tiempo real, podéis hacer un podcast grabándoos la voz con audiencia o subo y baja la música, podéis utilizar toda la música Spotify y esto lo estábamos utilizando por un proyecto con personas operadas de garganta por cáncer, no tienen voz y entonces están siendo, estamos haciendo que, pero sí tienen que contar, ¿no? Y lo estamos haciendo a nivel mundial, ¿por qué? Porque queremos que esas personas, ¿por qué se van a perder todo lo que es el mundo podcast si tienen algo que contar? Pues con un poquito de tecnología y además esto todo es gratuito, pues simplemente es lo que os decía, enseñarlo y hacerlo, ¿vale? De hecho podéis hacer el podcast, os animo, para tener audiencias digitales sin proyecto europeo, ¿vale? Os animo porque simplemente es tener una historia que contar, tenéis muchas historias que contar, quizás con una narrativa, con un storytelling más de ahora para esas audiencias, pero estas herramientas son gratuitas, ¿vale? Yo os animo a seguir innovando, ¿vale? Cuando hacemos un último, voy a hacer un último ejercicio, yo tuve aquel ordenador pequeñito, Spectrum, ¿vale? Ahí me di cuenta que tenía que estudiar filosofía, no informática, porque era logo, yo entendía que logo y era lo mismo, ¿vale? Y cuando llega a la lógica aristotélica pues al final era parecido, ¿no? Podía, me hubiera gustado esto si lo hubiera tenido en la academia o en Pitágoras que hubieran hecho con todo esto, ¿no? Pues fijaros cada 20 años, cada 20 años es lo que ha sucedido, además es casi exacto cada 20 años, parece que, igual que la obsolescencia programada, parece que es la innovación programada esto, cada 20 años, yo me acercaría al cuántico, acercaros, ya hay algún ordenador en España, cuántico para verlo y hablar con los jóvenes que lo están intentando trabajar con cuántico, os va a cambiar el chip directamente, vais a cambiar vuestra forma de pensar y vuestra forma incluso de presentar los proyectos, ¿vale? porque el cuántico ya está aquí, ¿vale? Y ya no va a irse, ¿de acuerdo? Entonces, existen ordenados en España ya, para verlos. Ahora me vais a permitir que haga una cosa, simplemente tenía aquí unos enlaces abiertos para compartir, un momentito, que como está esta regla arriba, vamos a ver si me deja aquí, ¿vale? Está sucediendo esto, esto es donde voy a estar, voy a celebrar mi año, si alguno quiere venir, yo lo invito, bueno, si soy dos o tres, porque no cabemos más. En Londres, ABBA, el grupo ABBA, yo soy un fan de ABBA, realmente era un niño cuando ellos triunfaban, ¿vale? Un niño, un niño de 8 o 10 años, ¿vale? Pero han hecho la varena y han hecho que estos metahumanos y a mí lo que me ha gustado es que lo han hecho con sus canciones de ahora, con sus canciones de ahora, cuando tienen voces de 70 años, pues ya ahora en verano en Londres empiezan a hacer esto, van a bailar como cuando tenían 30 o 40 con sus voces de 70, no me digan así, no es curioso, ¿vale? Evidentemente son dos sesiones al día, no se cansan, ¿vale? Está bien, entonces el precio también es más asequible, pero de esto vamos a ver mucho, vamos a ver mucho, ¿vale? Cuando nosotros clonamos una voz humana, necesitamos más o menos unas 30 horas de esa persona, ¿de acuerdo? Bueno, 30 horas, clonarla y como unos dos meses negociar el contrato, ¿vale? O sea, para que ustedes digan que también, porque está clonando su voz para toda su vida, ¿vale? Y para que se haga una idea, tiene que, solo se puede clonar para un dominio determinado, me explico, si yo le dijera, oye, ¿qué voz podemos clonar aquí? Sería para un dominio determinado, cuando digo un dominio determinado, tiene que ser para algo, por ejemplo, si va a ser poesía, pues él va a tener que hablar durante 30 horas como un poeta, ¿me explico? No me va a valer para mítines y arengas, ¿vale? Bueno, que la poesía a veces puede arengar dentro de un terreno que no quiero entrar, pero sí podía ser, por ejemplo, para algo radiofónico o para dar clases. Estamos clonando a formadores, ¿vale? Para dar clases y estamos clonando incluso a algún periodista de Radio Nacional y de Televisión Española, ¿vale? ¿Qué sucede? Que lo van a hacer tremendamente bien, que ellos mismos dicen, es que soy yo. Dije, bueno, pues mira, cuando estás alfónico, pides la baja y facturas dos veces, ¿vale? Y cuando duermes y ese trabajo que tú nunca harías, lo va a hacer tu voz, facturas dormido, ¿qué te parece? Empiezan a entenderlo, parece que empiezan a entenderlo, o sea, son competencias humanas que cuando descansamos pueden hacerlo, ¿vale? Y siempre, evidentemente, fuera de los 10, que es donde están los contratos, que nunca sea para hacer daño a una persona, que nunca sea para perder un trabajo que yo ya tenía, que nunca sea, ¿vale? Os voy a ir dejando esto. Esto es muy curioso, estáis viendo noticias como esta, los rollos del mar muerto, ¿vale? Vais a ver cada vez más noticias de estas. Ojo, son noticias y como tales, siempre detrás de una noticia y cuando me perdemos de comunicación siempre hay una intención, ¿vale? Después cuando bajas a la arena igual es menos noticiable, ¿no? Pero bueno, está marcando un poco por dónde van, hay gente que también está haciendo, pues, ¿cómo serían hoy las princesas Disney? ¿no? Pues algo más de entretenimiento, ¿cómo serían hoy? Ya veis que vale para todo, ¿vale? También es muy curioso que también la inteligencia artificial, os aviso, está llegando al Ministerio de Trabajo, ¿vale? Lo veis aquí, ¿vale? Lo está mirando para ver las horas extras de las empresas, ¿vale? un modelo donde un trabajador no puede trabajar tanto, ¿vale? Para intentar ir con el fraude, fijaros, ¿eh? También la locura que hablaba antes, noticias estúpidas, pero también se publican, ¿no? Oye, un hombre se subasta a sí mismo con el FT, o sea, ¿para qué quiero un hombre? se puede tener un meta humano, ¿no? Porque este va a dormir, me va a pedir cosas, ¿no? O sea, que existen estas noticias, digo, para que veáis lo disruptivo que es las tecnologías que nos están llegando, ¿vale? Que vemos, que no nos, que no nos, que no nos escondan, esto la verdad que es lo que hay detrás, ¿no? Bueno, pues, quería, tengo aquí una herramienta para el final, os voy a poner un pequeño vídeo y esta herramienta os la voy a dejar aquí, se llama Blip, ¿vale? Y se trata de lo siguiente, se trata de que subáis una imagen, ¿vale? Cualquier imagen y lo que va a hacer la inteligencia artificial os la va a describir, va a decir que haya en esa imagen, ¿vale? La va a poner como texto, ¿de acuerdo? Una vez que la pone como texto, pues igual dice, pues hay un hombre mirando una sala donde hay personas sentadas y hay una cámara de fotos enfrente, ¿vale? Y te permite, una vez que lo ha hecho, lo hace unos segundos, te permite que tú le preguntes, ¿y hay más hombres que mujeres? Y te dice, pues mira, según veo, pues hay un 30%, entiende lo que va, han tenido que dar más el contexto, ¿vale? El contexto, ¿de acuerdo? Os voy a dejar esa herramienta para que la subáis, ¿vale? Como está en inglés, yo aquí siempre les digo, oye, a ver los del PERTE de economía de la lengua española, porque todas estas herramientas, fijaros, funcionan muy bien en inglés porque están entradas en inglés, si estuviera entrenada con datos de España, datos de españoles, funcionaría en lenguaje natural español. Entonces, no nos perdamos esta aventura por un tema idiomático, trabajando con enfermos de ELA, nos dimos cuenta que los enfermos de ELA que emiten sonidos intentan decir una palabra en inglés, el sonido suena a inglés y la inteligencia artificial lo entiende como en inglés, le pusimos un enfermo de ELA con el mismo algoritmo y no entendía nada y decían, pues si son ruidos, son ruidos, para nosotros son ruidos, para ellos son unos y ceros, vale, entonces hay que entrenarlo y ahora hemos conseguido a través de, completo con Google y asociaciones de la discapacidad en España, poner a enfermos de ELA a entrenar porque en el fondo es una solución para ellos, pero hay que tener a las personas también para esto, por eso hablaba de, a veces de este concepto de inteligencia artificial para bien social, me he permitido coger algunos metahumanos y voy a poner un pequeño vídeo, vale, es muy pequeñito, vale, porque tenía miedo hacerlo en directo por si salía mal, vale, voy a quitar, no sé si lo que se ve aquí delante, si puedo quitarlo, se ve ahora mejor, no sé si se ve, este creo que existe en Madrid, este edificio, ¿sí? ¿sí? Buenas tardes, hoy es viernes 1 de julio, quiero saludar a todos los asistentes a la jornada de estrategia e innovación en los archivos estatales, mi nombre es Marta y este vídeo se ha generado íntegramente con inteligencia artificial, todas las imágenes, voces, textos e incluso yo soy lo que llamamos en inteligencia artificial una persona sintética, este vídeo tiene como propósito animarles a todos ustedes a seguir innovando para crear un verdadero valor social, sé que ya lo hicieron en el proyecto de tesoros digitales europeos porque Carlos nos lo ha contado, y ahora doy paso a mi compañero Fernando quien tiene un mensaje preparado para ustedes gracias Marta efectivamente tengo un mensaje que Carlos me ha pedido que comparta con toda la audiencia de la jornada como él sabe que se iba a emocionar quería agradecer el poder haber llevado desde una idea a una realidad el proyecto tesoros digitales además nos ha pedido que expresemos nuestro máximo reconocimiento a todo el equipo que lo ha hecho posible porque han demostrado los grandes profesionales con los que cuentan los archivos estatales demostrando cómo innovaron creando nuevas alianzas y nuevos modelos gracias Severiano gracias Antonio mi más sincero reconocimiento por hacer posible la innovación desde vuestra dirección general gracias y un saludo desde todos los que trabajamos con los datos y con la inteligencia artificial para el bien social os pido un caluroso aplauso para ellos y para todo el equipo de archivos estatales no quiero cerrar esta jornada bueno si hay alguna intervención creo que es el momento pero si no pasamos a cerrar esta jornada yo tras la intervención de Carlos efectivamente recuerdo aquella entrevista con la responsable de una editorial inglesa que tuvimos es una pena que Teresa en genios haya tenido que regresar porque Teresa todavía está pensando y que querían estos en aquella reunión que querrían que querrían bueno pues lo que queríamos era bueno empezar a caminar como también me ha traído a la mente y además quiero recordarla con el mayor de los cariños como podéis imaginar por muchas razones a Cristina Díaz que no nos ha podido acompañar porque ella ha sido en buena manera por lo menos por lo menos la persona que ha puesto en marcha algunas cuestiones que se le plantearon una de ellas al principio de llegar acá en 2008 fue la necesidad de empezar a meterle mano al tema de los puntos de acceso y unificar los lenguajes el control de lenguajes en los sistemas en las bases de datos bueno todo aquello pero sobre todo el día que le planteamos que había que poner en marcha un proyecto de tesoros digitales bueno yo no quiero acordarme pero tenía claro desde la certeza de que era de las pocas compañeras que podían tirar con y que no iba a dejar abandonar el camino pero evidentemente yo no voy a contar lo que pasó que lo cuente ella que lo cuente ella y sobre todo quiero tener hoy especialmente unas palabras de cariño para ella porque está en una difícil situación por razones familiares bueno sin más de verdad muchas gracias a todos espero que la jornada haya merecido la pena sobre todo también un poco para que nos autoreconozcamos para que nos demos cuenta de que esto no lo han hecho otros que vienen de fuera sino que lo hemos hecho nosotros pero que lo hemos hecho sin 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 más apoyo que que nuestro nuestra voluntad de querer cambiar las cosas y sobre todo pensando también que es necesario el cambio y que es necesario pensar en el futuro yo creo que esto es fundamental muchas gracias a quien ha hecho a quien ha sido las infraestructuras básicas Guillermo los compañeros que han hecho el trabajo callado muchas gracias también a quien están siendo un motor importante en la innovación como son Inés y Alba y sobre todo muchas gracias a quienes en los archivos desempeñan dos tipos de trabajos el trabajo silencioso que hace quienes normalmente están de cara a los investigadores y el trabajo un poquito más intelectual y más brillante que se reservan los técnicos en los archivos pero que también supone también un esfuerzo grande para la mejora de la información que aportamos a los ciudadanos ojo al dato pues claro que es importante el dato y hay que controlar al dato pero sobre todo sobre todo lo que es muy importante es seguir avanzando y en ese sentido si os adelanto que estamos metidos en un buen charco como es el tema de la inteligencia artificial aplicada a la transcripción de documentos medievales tanto del archivo de la corona de Aragón como del archivo de Simancas y otros más fáciles porque se trabajan con humanística del archivo general de la administración de Alcala de Nare por eso a todos de verdad a quienes han venido para apoyarnos a quienes todos los días hacen su trabajo en los archivos y sobre todo a quien tiene más suerte que todos nosotros que se ha conseguido jubilar y encima disfrutar muchas gracias por habernos ayudado a celebrar esta jornada hasta la próxima ¡Gracias!